¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? Para escuchar lo que te canto, pero no propudiré a lo que canto Que nada de vivir en conlleca, no se soberan a su peores Imperio de ti, nada de poder Y los momentos curricanos no son elegidos No están parénticas de ambiciones de poder ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? ¿Por qué andan diciendo que hay mejores y peores? No, 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 no Nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma Mambo Malbicho, 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 malbicho Malbicho, 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 malbicho Yo que sale distinto y poniendo postura, yo conmigo Malbicho, 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 malbicho Malbicho, 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 malbicho A calle afirma